Hola, ¿cómo están? Soy Baru Romayo y vengo a mostrarles algo que hace mi trabajo más fácil y más divertido. ¿Me acompañan? Necesitaba algo práctico y exclusivo a la vez, por eso tener esta Business TV me facilitó muchas cosas. Yo buscaba llegarle a mis clientes de una manera rápida y atractiva. Por eso esta TV no es como cualquier otra TV, está todo integrado. Puedo pasar menús o recetas de una manera dinámica y canchera. Y no te asustes, es muy fácil de configurarla. Y un dato no menor tiene 3 años de garantía. Ya no tengo que imprimir catálogos cada vez que agrego algo o cambio los precios. Además los clientes pueden ver lo que van a comprar con una definición increíble. Imposible no tentarse.